Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una vez falta menos para que Mauricio Barcelata se convierta en padre por segunda ocasión. Y es así como nos expresa su sentir ante la feliz espera. Es un bebé muy deseado, sí claro. Hemos estado esperando este nacimiento durante muchos años atrás. Y pues nada, ahora ya se da el momento en que venga todo perfecto y lo estamos recibiendo con los brazos abiertos. Nos regresa esta gran ilusión de ver nacer a esta criatura. Estamos felices, encantados de verdad. Y sí, como papá primerizo, eso cada uno es diferente. Entonces este lo estamos disfrutando de manera diferente, pero con la misma ilusión. Y aunque ya saben el sexo del bebé. Nos dice el doctor hasta ahorita, aclaro, hasta ahorita. Porque luego salen una sorpresa, que es niño. Fue de manera muy peculiar que se enteró si se llamaría Valentino o Valentina. El doctor escribiera en un papel el sexo del bebé. Ya que lo escribe, lo entrega a los papás en un sobre, cerrado completamente. Y ese sobre nosotros lo entregamos a algún lugar para que hagan un pastel. Al hacer este pastel, el relleno, si es azul, es niño. Y si es rosa, es niña. Entonces hicimos un pequeño desayuno, un cafecito en la casa, con algunos amigos. Otros no tanto, tú sabes de quién hablo. No, grandes amigos todos. Este, mi compadre y bueno, muchas personas. Y el momento más importante de la mañana tarde era cuando partimos el pastel. Todo mundo ya estaba esperando. Mateo estaba desesperado por saber qué era. Entonces ya partimos el pastel, sacamos con la paletita y ahí nos damos cuenta si es, de qué color es el relleno. Y al final lo corroboramos con el papel que entregó el doctor. No sea que el pastelero te esté haciendo una mala broma. Entonces nada, vimos el papelito, venía masculino. Y el relleno indicaba justamente que era un niño. Y en ese momento, bueno, la casa se volvió completamente loca y grito. O sea, como si fuera año nuevo. Todo el mundo brincaba y subían, bajaban. Fue un gran momento. Pero no lo cuentes, Carlos Ortega. Como es Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.